bienvenido a tu canal bingo de cerro bueno mi gente aquí estamos nada más y nada menos que con el comité de festejos de la comunidad del caserío de los hortices este 23 de mayo comienzan las fiestas patronales de nuestro querido caserío los hortices verdad y esta vez tenemos acá a todas todos los integrantes de este bonito directiva la cual quiere verdad que esta vez incluir a todos los hermanos lejanos verdad que no están presentes aquí en el caserío y personas que les gustaría apoyar a que esta fiesta sea una realidad una buena experiencia para chicos y grandes y sobre todo para ustedes que están tan lejos verdad deseando estar aquí verdad nosotros vamos a hacer su sueño hecho realidad por ustedes así es que este vídeo es con la intención para que usted pueda ser parte de esta fiesta serío los hortices acá tenemos a don omar ramírez el cual nos explicará el contenido de este bonito cronograma de fiestas patronales del caserío los hortices veamos qué tal cómo estamos y muchas buenas noches de manera muy especial agradecer por este espacio que nos está dando estamos más que puestos con las pilas energizantes con muchas ganas con muchos deseos la verdad perfecto y díganos cuéntanos porque los hermanos lejanos así como yo verdad estamos impacientes de saber que tendrán las fiestas patronales del caserío los hortices este 2024 si queremos iniciar nuestras celebraciones patronales en honor a la divina providencia nosotros en esta comunidad de los hortices nuestro patrono esperando celebrar del 23 al 26 de mayo queríamos iniciar el día 23 con la inauguración de la mujer ahorita tenemos muchas expectativas muchas ideas muy buenas aquí con mis compañeros también que forman parte de este bonito equipo ese día ser la inauguración del campo de la feria el día 24 tendríamos lo que es el desfile del peorreo saliendo de la zona sur para este desfile pues incluye mucha logística tenemos ya todas las representantes de los diferentes grupos directivas también son las de nuestra comunidad son ocho en total que van a participar así como algunos invitados todo esto amigos llevaron pues una logística los protocolos que necesitamos pues ahorita ver de qué manera vamos cubriendo las diferentes necesidades ya que por el momento estamos comenzando tenemos apenas unos cuantos días de gestar estas actividades y ahorita pues nos contamos pero sabemos que con la ayuda de dios los amigos y amigas que también nos están viendo podremos hacer esto esto muy en realidad luego para el día sábado 25 tenemos programado lo que es el cerdo de su lado la gallina loca y la comandona de sandía o de otro al principio entonces igual no queremos que también solo sea eso sino también incluir también algún momento un poco ameno de algún artista para eso podamos tener o algo que nos pueda animar esta tarde del día 25 esto es a nivel de social verdad porque ese día también posibiliza con ustedes los eventos religiosos la promoción de la luna de la prevencia el santo rosario que se hace en la noche y pues que creerí yo que ya estamos de tope verdad las de las 9 de la noche en adelante comenzar con la fiesta pero así que vamos a tener a la disco móvil superkid que estaría aquí administrando nuestros festeos patronales en el año 2024 ok perfecto que bueno esa disco móvil que por cierto los amigos verdad ustedes lo pueden buscar en facebook superkid es de nuestra gente de edades de la palma de san rafael o brajuelos de la autopista parte hacia abajo las actividades es para unir e incluir a nuestra comunidad se me quedaba el día por excelencia que es el 26 domingo 26 de mayo es prácticamente nuestra celebración en la mañana esperamos igual verdad este tener y poder conseguir la banda para que nos haga siempre la tradicional recordada a las 4 de la mañana el santo rosario que este de la aurora se le llama a las 6 de la mañana el reparto del ator chupo también la gente que le encanta y le gusta participar acompañado con sus alforas con chile de mal y luego este después pues la mayordomía de la iglesia se encarga de proponer los ricos tamales de pato y también este por la tarde esperamos también unir a todas las familias niños jóvenes adultos mayores son los que estarían en nuestra fiesta esto sería ya en hora de la tarde esperamos tener ahí puedes contar con la presencia de artistas y toda esta logística porque la hemos comenzado así que día por último pues en la tarde se determinaríamos ya en la noche a las 7 de la noche con la santa misa patronal dedicada a la divina providencia y por último esperamos por ahí primero dios que nos lleguen algunos toritos así que si por ahí anda un torito de pólvora perdido pues lo necesitamos si es cierto si hay algún hermano lejano que quisiera ser parte de estos eventos pues aquí Don Omar usted está a toda la disposición a que número de teléfono lo pueden contactar por whatsapp en whatsapp si en whatsapp al 73086848 ok perfecto nos puede repetir el número si nuevamente repito 73086848 esos dos números de whatsapp y llamadas de whatsapp también queremos recalcar que para la fiesta familiar que tendremos el domingo 16 por la tarde no queremos dejar de ser feliz que en la noche se les da la familia de las madres entonces en esta fiesta familiar queremos también dar detallitos algunas frispas, sorpresas, ya sea de regalos, sorpresas, pruebas en efectivo que podamos hacer para nuestras madres así que aparte de todo este contexto queremos hacer ese espacio para celebrar a nuestras mamás y tener un espacio de viaje siempre que excelente no nos hemos olvidado sino que las mamás son el elemento principal del lugar mire Don Omar tal vez hay alguien verdad entre las personas, los amigos, amigas que nos están viendo quieren agasajar a sus madres también lo pueden hacer a través sería una buena sorpresa verdad así es si alguien quiere pues ahí es una fiesta abierta todos esos son bienvenidos para poder compartir con nosotros así es que no se pierda verdad vamos a estar transmitiendo lo que es todos los eventos o la mayoría de los eventos verdad y si no también tenemos amigos también aquí en la comunidad que nos ayudan a transmitir a través de Facebook, Facebook Live verdad no se olvide Facebook Live y también YouTube en este caso pues el canal Gringo del Cerro pues está apoyando en lo que es al 100% verdad en la transmisión de estos eventos no se olvide el número de teléfono 73086848 y que vivan las fiestas patronales del caserío Los Artices que vivan y cerramos esta bonita reunión acá en el caserío Los Artices con nuestra gente de la directiva de las fiestas patronales acá en el municipio de San Juan Onualco donde se abraza el cielo con muchas ganas verdad no te pierdas, sé parte de este sueño del cual muchas personas verdad estarán pero felices de recibir tu ayuda gracias totales que Dios te bendiga a ti amigo o amiga y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!